Tome, señor. Este trabajo solo se reduce. Ya no alcanza para vivir bien. No alcanza para vivir bien. No alcanza para vivir bien. Mamá, tú... ¿Recuerdas lo que te dije? Implora siempre el amanecer. ¿Entendido? Cuida a tu padre. ¿De acuerdo? Un hombre enloquecerá si su mujer no ve por él. Siempre lo necesitará. No lo olvides. Uh-huh. No, no. Eh, disculpe Dígame ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí Por aquí hay un hombre bastante mayor ¿Sabrá en dónde vive? Sigue por la izquierda ¿Por ahí? Vaya recto Bueno Sí, alguien lo verá Gracias Tranquilo Señor Rifat ¿Está aquí adentro? ¿Cómo está? Quise venir a verlo Gracias Tranquilo, está bien Esto es para usted Tu esposa y tu hija lo merecen más Además, no lo quiero ¿En qué piensas? No estoy bien La vida está en mi contra Y me está destruyendo Sigue con él ¡Gracias! ¿Seguridad? ¿Siempre estás junto al teléfono? Sí, señor. Señor Jamel... Tengo que decirte algo importante. ¿Sí? Nunca entres a la oficina. Así será, señor. No se preocupe. No se preocupe. Escribete a nuestro canal, y activa el canal. Y activa la notificación! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música No te muevas, ven aquí Suélteme, por favor Le dije que no te muevas Le pido que me suelte No te deje ¿Qué está haciendo, señor? Ya cálmate, mujer, no te haré daño Se lo ruego, no se acerque Baja la voz Por favor, aléjese de mí Será mejor que te calmes de una vez Deje que me vaya Cállate Eso no va a pasar No me toque Ustedes son desgraciados Cálmate, te prometo que te daré lo que tú quieras Suélteme ya Vamos, disfruta Eso, ven Esto es asqueroso, por favor No lo repetiré otra vez Solo quiero irme Hazme caso, vamos a divertirnos Esto no es divertido Calma, tendré que tenerlo Tranquila, ya Señor, es despreciable Le dije que nadie iba a oírte ¿Por qué es tan difícil detener? No merezco que me trate así Cálmate Cálmate Suélteme Detente Quiero irme ya Mejor ven aquí Esto no está bien Silencio, silencio Aléjese de mí No te hagas la dura No me toques Déjate llevar ¿Quién te mandó a llamar? ¿Dejaste tu puesto? Es que... Escuché Cállate No digas más Lo arruinaste todo Pero... Lo que usted hacía... Quítate de mi vista o te mato ¡Fuera! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Hola? ¿Con quién hablo? Está bien Se lo diré Era alguien de tu trabajo Dice que debes ir enseguida ¿Qué estará pasando? Espera, Omar Vine porque me necesitan No puedes entrar ¿De qué estás hablando? Ajá Espera ¡Gaz! 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 ¿Por qué me estás despidiendo? Omar ¿Por qué me estás despidiendo? Omar ¿Por qué me estás despidiendo? Omar Debes irte Omar ¡Déjame en paz! Omar ¿Ahora qué haré? Déjame Tienes que calmarte Todo va a estar bien Anda Ve a casa ¡Ay, Dios! Levántate Ve a descansar Anda Arriba Vamos Tranquilo Estarás bien ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias por ver el video. Ah, 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 ah Papá, ¿te sientes mal? Encontraremos una solución tranquila. ¿Sabes qué dice mamá todos los días? Implora siempre al amanecer, ¿no es así? Es verdad No quiero que te alteres por este inconveniente Sigue intentándolo y todo saldrá bien No te preocupes Dios va a resolverlo Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo